Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos de ex pareja, segunda semana de marzo, en este caso te tocó a vos. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Para eso vamos a utilizar la baraja de los arcanos mayores egipcios, completamos con baraja Rider White Rosa Cruz, sacamos dos consejos del tarot de Oshusen y por último vamos a sacar un consejo de Lenorman, así tenemos mucha más data. Como siempre digo, Leo conecta con el mensaje del tarot que se adecua a tu vida y lo demás vuelve al universo porque es para otro leonino o leonina. Te recomiendo que veas el vídeo de la quincena anterior, lo pincho acá arriba. Y si tu sol, luna y ascendente son Leo, este vídeo es para vos. Muy bien. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Ok. ¿Y qué hará al respecto? Bien. Desplegamos con Rider. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis vídeos. O cuando hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas, están súper divertidos. Activa la campanita, dame tu apoyo con ese súper like. Y si querés una lectura privada, escribime a supernova.tarot.2019.gmail.com. Igualmente en la descripción del canal están todos mis datos. Vamos a comenzar. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Bueno, se cayeron, no las vamos a ver. Puede pasar. Súper explosivo, tu energía, Leo. Qué raro. Mejor dicho, claro, si sos un signo de superfuego. Vamos a ordenarlas. Volvemos a barajar. Listo. Ahí va. Bueno. Esto no me pasó en ningún signo anterior, así que Leo, wow. Cómo están tus energías, por favor. Ok, la torre dos veces me sale, Leo. Bueno, sacamos ahora... Osho Zen. La comparación. Y... La mente. Bueno, ustedes ya son mis espectadores fieles y saben que estas cosas pueden ocurrir y para los nuevos no existe la perfección, claramente. A ver. La montaña. Oh, bien. Hace mucho que no sale esta carta. Me gusta que salgan cartas nuevas. Perfecto. Bueno, vamos a empezar, Leo. No, la energía predominante es la torre, ¿sí? La torre habla de soltar. Soltar lo viejo. Soltar lo que ya no sirve más. Soltar los pensamientos negativos. Soltar las ataduras. Está muy relacionado a la mente. A lo que pienso. A lo que conozco. A mis ideales. A... No sé. A lo que tengo en la mente. ¿Sí? Que a veces eso es una realidad. Pero cada persona tiene su propia realidad. Así que... Bueno, vamos a ver qué dice la lectura. ¿Sí? Primero voy a decir los signos involucrados. Fuerte, Virgo, Cáncer. Sí, Sagitario, Capricornio, Leo. Escorpio. Esos serían los signos, ¿sí? Igualmente, aunque seas Leo ya, esta lectura claramente es para vos. En cuanto a los sentimientos, Leo, wow. Es una lectura super power. Por eso me explotaron las cartas. Está obvio. Se ve que claramente tu corazón y el de esta persona están super conectados. ¿Sí? Se ve claramente que acá hay algo más que una relación que tuvo un tiempo, digamos. Acá se ve algo de alma gemela, llama gemela. Donde claramente la conexión que tuvieron la siguen teniendo. Y donde todavía siguen teniendo emociones entrelazadas. Todavía sigue habiendo ganas de otra oportunidad. ¿Sí? Tanto como para tu ex pareja como para vos. Si te sentís super identificado o identificada con la energía de la lectura, puede ser que sea una lectura espejo, ¿sí? Entonces, Leo. Ok. Esta persona tiene un apego emocional muy, muy grande. Y ese apego hace que claramente quiera más. Quiera volver. Quiera saber de vos. Quiera comunicarse en algún momento. ¿Sí? Más allá de toda esta situación. Esta persona. Si en algún momento tuvo alguna duda. O se sintió que en el corazón lo tenía super agobiado. O triste. Cansado. Eso ya fue. Esta persona ya sanó. O está en el proceso de sanidad, pero super avanzado. ¿Sí? Claramente vos sos objetivo. No sé en qué situación están ahora. Si se separaron hace mucho, hace poco. Si fue hace poco, yo veo que, bueno, cautela, Leo. Que las cosas se vayan dando a su manera. No evitar los roces. Yo diría más que nada. ¿Sí? Y si esta persona hace mucho que ya no la ves o unos cuantos meses, yo creo que se está reemplanteando realmente la realidad que tiene. Porque no le gusta. No le gusta. Se extraña muchísimo. Piensa muchísimo en vos. Y el tema acá es... Que esto está empezando a incomodar. Esto está empezando a... O sea, está empezando a sentir que lo que eligió o lo que hizo no le gusta más. En cuanto a los pensamientos, me sale la torre. Entonces, ¿qué pasa? La torre nos habla mucho sobre una situación que terminó. ¿Sí? La relación que tuvieron. Para esta persona, terminó. Pero no significa que esta persona piensa, no quiero saber nunca más nada de ella. No. Acá, todo lo contrario. Más al haberme salido la torre invertida, ¿en qué hará? La torre invertida y la torre hablan mucho de dos personas que terminan una relación, pero no caen. Siguen en constante caída. Siguen estando unidas. Siguen queriendo algo entre ellos. Así que, Leo, está súper claro que a esta persona le encantaría volver a conectar y ya construir un terreno súper sólido. Donde las cosas se van a dar de otra manera, porque ustedes ya tienen otra evolución, otro pensamiento, otra manera de ver las cosas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué más? Sale la suma sacerdotiza. Así que, es algo muy serio para él o para ella, esta relación que tuvieron. Realmente es algo que atesora mucho. Muy importante. Y, bueno, como dije, le gustaría volver a conectar. En cuanto a las acciones a futuro, todas pata para abajo. Entonces, si es una relación que se terminó hace poco, no veo que muy pronto puedan llegar a una reconciliación amistosa. Acá se ve que tiene que pasar mucha agua, que se lleve la mala onda. Y si, bueno, hace un tiempo que te separaste, yo creo que esta persona claramente tiene una indecisión muy grande en su vida. Si seguir como está o buscarte. Pero la acción es la indecisión. No hay más movimiento. ¿Sí? Todo pata para abajo. Después me sale y, fíjate, no hay ninguna copa. Entonces, ¿qué pasa? La copa son los sentimientos, las emociones. Yo no digo que no los tenga porque está claro que sí. Pero, bueno, son cosas que se fueron enfriando con el tiempo. Acá habría que rescatar muchísimas cosas. ¿Bien? En cuanto a las sollozadas, me sale la mente y la comparación. Bueno, esto es un tema más mental que del corazón. Yo creo que esta persona se alejó mentalmente, no con el corazón. Y te compara por completo. Te compara a lo que tiene ahora. No sé, es muy clara esta carta. No digo que esa sea tu opción o tu situación. A alguna persona le va a resonar. Pero estamos viendo acá un árbol que tiene sus años, que tiene su experiencia, su evolución y sabiduría. Y acá vemos una corteza verde. Si esta persona se fue con alguien más joven, se quiere matar. Porque extraña tu madurez, tu sabiduría. Viene por ese lado, ¿sí? Y en la carta le norman la montaña, que hace mucho que no sale. Así que vamos a tratar de... Vamos a interpretarla correctamente, obviamente. En el amor habla mucho sobre la relación, sobre las dudas que esta persona se plantea. ¿Sí? ¿Suelto? No suelto. ¿Será mejor dejarlo? ¿Vuelvo? ¿La llamo? ¿Lo llamo? ¿Me comunico? Y claramente esta persona está pensando en el cambio. Mirá vos. Pensando en el cambio. Así que bueno, Leo, contame los comentarios si conectaste conmigo. Dejame tu opinión. Me encanta leer lo que me escriben. Mientras que sea con buena onda, lo dejo. Si no, lo borro enseguida del chat. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora. Activa tu campanita. Dame tu apoyo con ese super like. Mirá, Leo, yo veo acá una situación que todavía tiene que pasar agua bajo el puente. Así que vamos a ver qué dice la lectura de la semana que viene. Activa campanita. Así te llega enseguida mi predicción. ¿Sí? Te mando un beso grande, Leo. Y nos vemos en el último video de la segunda semana. Ex pareja. Que voy a subir ahora en un ratito. Hasta luego.